Mientras pasa el tiempo de consumiré, y te saco el tiempo más felicesé, hasta que aparezca en palita para bajar. Me levanta la acción, diversión y inspiración, déjennos tranquilos, déjennos viajar, no descargues los montores, déjennos volar, tranquilito por los cielos de locura ciudad, te lo dice tú, pase el alma pa' originalidad. Tiene la mota, calina, no ya fúmala, anestesia, te pone por lo que te falla, fúmala, en diario, en la esquina, con personas que a mi madre es secundario. Yo cada vez en el sol pa' pero no tiene porcoño, yo en su mario, me dueco en esta manera y tú, nos vemos luego. La vida buena sube, estoy jugando con el juego, los colores y matices, los tomando la peleza, bienvenido a la rutina, o bien no se llama fúmala y va. Asmiden a la falta, soporte y fuerte, ya es hora, ya sé la música, soporte. Suena, 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 suena.